En este video tutorial veremos como crear una numeración de páginas alternada y después la exportaremos como SWF al archivo de InDesign. Lo que vamos a realizar es lo siguiente, tenemos una página numerada y luego la vamos a intercambiar con otra numeración respectiva. Luego regresamos a la numeración normal hasta terminar la publicación. Bueno, vamos a InDesign y en InDesign ya tenemos las características del documento en el que vamos a trabajar. Simplemente clic en OK. Nos vamos a centrar básicamente en trabajar en la página maestra. Para ello me voy a Páginas, doble clic y en Páginas maestras voy a crear en todo el documento dos capas. La capa 1 le voy a llamar Fondo y la capa número 2 le voy a llamar Numeración. Muy bien, en la capa Fondo, voy a hacer un zoom hacia atrás, voy a crear un rectángulo de un color. El color que vamos a crear puede ser un negro al 100%, un color negro, le vamos a poner una trama del 40% del mismo color. Lo vamos a duplicar con el comando Alt y le vamos a poner una trama del 20%. Con esto puedo diferenciar la página de la derecha de la izquierda. Voy a crecer un poco más el contenido de esta página, simplemente con clic y arrastrar. Muy bien, en la capa Fondo le ponemos un candadito y me voy a la numeración. La numeración la voy a crear siempre con una caja de texto en InDesign. Clic y arrastrar para abarcar todo el margen del documento y me voy a Type. Vamos a insertar un carácter especial, marcador y vamos a poner esta opción, Current Page Number. El atajo de teclado en Mac es Alt-Shift-Commando-N. Lo voy a señalar con Comando-A todo el documento y lo voy a crecer con Shift-Commando-Punto o directamente con Comando-T en el panel de carácter poniendo unos 300 puntos Enter. Muy bien, lo voy a centrar en el texto y lo voy a equilibrar de manera vertical. Para ello presiono Comando-B. Esta opción se llama en Object, Text Frame Options y en Justificación le vamos a poner en la mitad, en el centro. Clic en OK, con la herramienta de selección, presionando la tecla Alt y Shift voy a duplicar el contenido de esta página. Muy bien, entonces ya están nombradas las páginas maestras. Ya están muy bien, ahora ya podemos ver el contenido de todas las páginas. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Ahí lo podemos ver sin ningún problema. Muy bien, me voy a la página 2 y aquí es donde yo voy a cambiar la numeración. Si bien es cierto tengo números arábicos, pero yo voy a elegir en estas cuatro páginas los números romanos. ¿Cómo se hace eso? Seleccionando la página 2, puedo dar clic derecho con el mouse y poner Numbering and Section Options o me voy al panel Más Opciones de Páginas y tengo el mismo menú. Muy bien, donde dice Empezar la sección vamos a dejar la opción Automatic Page Numbering, justo en la 1. En Estilo vamos a poner los números romanos. Y damos clic en OK. Vemos que la numeración cambia. Desde este triángulo que está puesto en la parte superior me está indicando que de aquí ya empieza a cambiar la numeración de páginas. Está cambiando. Bueno, entonces me voy a la página 6 y voy a repetir los mismos pasos. Es decir, clic derecho, otra vez Numbering and Section Options. Y ahora voy a poner donde quiero empezar. Obviamente en la página 2. Y el estilo van a ser los números arábigos. Clic en OK. Y ahora ya me ha cambiado la numeración. Ok, estoy en la página 1. Tengo la numeración en romanos y ahora empieza en números arábigos. En este momento lo voy a guardar en el escritorio. Voy a crear una carpetita que diga numeración. Le voy a llamar a este archivo numeración. Damos clic en guardar. Y lo vamos a exportar como un SWF. Para poder verlo. Me voy a File. Exportar. Voy a elegir Flash Player. SWF. Justo en la misma sección o en la misma carpeta o en la misma raíz donde tenemos el archivo de InDesign. Clic en guardar. Se va a abrir esta ventanita de exportación para SWF. Donde vamos a poner todas las páginas. Que esté activo la opción generar un HTML. Y también la opción ver este archivo, este SWF después de la exportación. Puedo dejarle al 100% para no tener ningún problema. Simplemente por cuestión de visualización. Le vamos a dejar al 50%. Esta opción, color de papel debe estar activa. Incluimos todo también lo que es interactividad. Y esta opción tiene que estar también activa. Incluir el doblez de página interactiva. Damos clic en OK. Ahora se nos va a abrir nuestro navegador que tenemos por defecto. Y aquí tenemos ya la numeración. Muy bien. Está nuestra pequeña revista numerada. Desde la página 1 hasta la 8. Intercambiando lo que son números arábigos y números romanos.